Este es un pequeño tutorial que hacemos improvisando aquí en las labores diarias. ¿Cómo hacer un teleprompter improvisado en tu casa? Si vas a grabar un speech, algún video para la escuela, algún video de comunicación, si es que estudias comunicación, ¿no? Si no, de todos modos, aún así, aunque no estudies comunicación, creo que el hecho de producir videos, el hecho de consumir videos, además de ser una tendencia, es ya hoy una necesidad básica. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tienes que saber para hacerlo mejor y que no se vean tan, ¿cómo decirlo?, tan poco de baja calidad, más que nada. ¿Qué necesito yo para grabar un buen video, no? Antes que nada, antes de mostrar el teleprompter. Yo creo que una parte muy importante que se ocupa desde el cine, la publicidad y hasta los videos amateur, es que todo tiene que tener, además de buena iluminación, ¿no? Que a lo mejor este no es el mejor ejemplo para ello, pero, por ejemplo, en el caso de YouTube, los videos que más tienen consumo, no son los que tienen necesariamente la mejor calidad, en cuanto a imagen y iluminación se refiere. Si no, los que se escuchan mejor. Y a pesar de que en este momento no tenemos conectado el micrófono, en este caso nosotros sí estamos utilizando un micrófono tipo Lavalier, el cual, pues, digamos que es de bajo coste, no es de mucha calidad. Sin embargo, puede ayudar a tener una mejor fidelidad, ya que tiene esta capuchita que hace que, digamos que algunos ruidos no pasen, en especial algunos que puedan venir de afuera, ya que es para protección de audios ambientales. Entonces, otra cosa bien importante, si no tienes quien te ayude a grabar, tú puedes hacer un tripié improvisado con libros o tener un tripié que de bajo coste también, ¿no? Dependiendo de ahí lo que tengas, siempre lo esencial es tener un tripié. En este caso nosotros tenemos uno. Lo vamos a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Y pues bien, como les estaba yo diciendo, este es el tripié, ¿no? Aquí está el tripié, pueden verlo aquí. Aquí tenemos el celular, por supuesto se está cargando para evitar cualquier problema relacionado con la batería, con cositas así, ¿no? En este momento, como les estaba diciendo, no tenemos tanta buena iluminación, sin embargo, acá de este lado está una ventana, lo cual, en cierto sentido, nos favorece. También ocupamos otro instrumento, aparte del micrófono lavalier, que es la... ¿cómo se llama esto? Es una especie de, digamos, de soporte, ¿no? Para celulares, el cual puede ayudar a detener el teléfono y después nosotros colocarlo en nuestro tripié. Este, esto la verdad es de que en México, pues, cuesta alrededor de 50 pesos mexicanos, ¿no? La verdad es que es muy barato, ¿no? Esto viene con el tripié, esto va aquí y esto es lo que viene con el celular. Es una pieza, la verdad, muy barata, se puede conseguir, pues, en cualquier lugar donde vendan cosas para celulares, cosas para cámaras, se puede conseguir. Y, pues, nada, a continuación vamos a ver, eh, otra vez a regresar a la cámara. Y después vamos a proceder a mostrarles lo que es el teleprompter improvisado. ¿Qué hicimos para este teleprompter? Nosotros hicimos nuestro guión, nuestro texto, y después lo pasamos a Word, bueno, lo pasamos después a PDF. Y en PDF, en el visor Adobe Acrobat Reader, le pusimos una función que es de desplazamiento automático. Si bien es cierto, esto no es perfecto, por lo menos puede ayudar a resolver ciertos detalles y ciertas cosas. En especial cuando estás solo y no tienes nadie que le mueva a ti. Actualmente ya descubrí unas cosas que se pueden hacer para que no se detenga o haya espacio entre hoja y hoja. Y es lo que vamos a mostrar a continuación en la computadora. No dejes de ver el video y, por supuesto, comenta qué es lo que te parece. Bien, amigos, pues ya estamos acá en la computadora. Disculpen un poco el desorden. Nosotros tenemos un guión para hacer todo esto. No podemos nada más hablar por hablar frente a la cámara. Digo, sí se puede y en un tiempo así se hizo. Pero siempre la diferencia entre alguien que produce amateur, alguien que produce profesional, es la planeación. Entonces nosotros tenemos una vista previa de nuestro documento, que es este. Es un trabajo escolar, la verdad. Aquí está todo lo del video, todo lo que va a decir el presentador, todo lo que se puede decir. En un principio para hacer disque yo mi teleprompter, pues dije, ah, creo que Adobe Reader tiene esta función de leer automáticamente el documento. Más que nada que se desplace hacia arriba. Y esto pues en la necesidad de que no hay nadie que me ayude en este momento. Y pues esto puede ser. Sin embargo, a la hora de grabar, a veces puede ir muy rápido o demasiado lento, ¿no? En un principio, ¿cómo lo intenté resolver? Pues lo intenté poner así, cada vez más cerca. Cada vez que vaya desplazándose. Y con las teclas del cursor ir midiendo la velocidad o ir más rápido, más quieto. Sin embargo, aquí era donde a veces se tardaba. ¿Cómo lo hicimos para resolver toda esa parte? Dije, bueno, hay que copiar todo este texto y acomodarlo como si fuera un teleprompter real. Tiene que haber también algunas cuestiones técnicas. Porque la verdad yo no tengo aquí una pantalla que me funja como espejo. Quizás es algo que también podría ayudarse a resolver. Con algún reflejante que yo pusiera aquí en mi cámara, aquí entre mi teclado. Y pusiera así mi cámara, no lo sé. Pero en su momento, bueno, ¿cómo lo resolvimos? Pues primero que nada fue pasar este texto a un documento en Word. Donde yo ya pueda medir el espaciado entre las letras. Y también el tamaño de las letras. Y pues bueno, copio mis párrafos, ¿no? A un Word. Y bueno, este es uno que yo ya tenía, pero les voy a mostrar cómo lo hice para que se diera completo. Vamos a abrir un nuevo. Y le vamos a poner ahí, ¿no? Y ir copiando cada uno de nuestros párrafos. Y bueno, esto hay que darle, yo sugiero que se dé un espaciado bastante considerable, de 1.5, de 2, ¿no? Con una letra que sea Arial o quizás una Courier ya dependiendo de su preferencia, ¿no? En diseño gráfico, en tipografía. Siempre se dice que las tipografías que tienen serifa, ¿no? Esos como adornitos que tienen al final las letras. Ayuda a que se enganche el ojo. Entonces probablemente también pueda ser un poco mejor, ¿no? Y pues para que todo se desplace bien correctamente y no nos pase esto que nos pasó aquí, mientras corre el teleprompter, pues nosotros vamos a hacer que todo este texto quepa en una sola hoja. Así, de esta manera. Vamos a ir regulando el tamaño que tiene nuestro texto a manera de que quepa, ¿no? Y después lo guardamos. Ahí le vamos a poner teleprompter 2 para que no se confunda con el otro que tenemos. Lo vamos a guardar en Word, obviamente, para respaldarlo, pero también vamos a hacer una segunda copia en PDF para que después nuestro Adobe Reader pueda leerlo como nosotros queramos. Y pues bien, aquí nosotros ya tenemos uno, ¿no? Que está justo así como yo lo presenté. Y pues aquí ya se puede regular el tamaño de las letras. Yo sugiero que a lo mejor esté así, un poquito así, ¿no? Yo estoy en una computadora con un trackpad versátil que puedes hacerle así a los dedos. Entonces se va regulando el tamaño conforme le vas acrecentando. Si no, también puedes usar los comandos o los botones de la lupa. Ya es cuestión de cómo te acomodes, cómo está tu computadora. Y pues bueno, después le damos aquí en donde dice ver, presentación de página y en desplazamiento automático. Va muy rápido. Nosotros, como dije, le podemos regular, ¿no? Con las teclas del cursor e ir querido. Y entonces ya a medida que vaya avanzando el texto, nosotros podemos decir, pues bueno, sale en la vida arriesgándose perderla. De paso, infectar a su familia con la victoria. Este virus ha hecho ver lo frágil que es nuestro mundo. Así se ve, la computadora está por acá, ¿no? Mientras yo voy a estar acá atrás en la cámara. Obviamente el tripié aquí. Y pues a pesar de que no es tan perfecto, por lo menos es funcional y ayudó a resolver este problema con un teleprompter improvisado. Con el celular, la cámara, algunos accesorios para celular y el Adobe Reader, sobre todo. Y el Word, programas que todos tenemos. Si eso va muy rápido para ti, puedes regularlo y puedes bajar la velocidad. Gracias por llegar al final de este video. Agradecemos tus comentarios, tu suscripción al canal y tu manita arriba. Por supuesto, también pícale a la campanita para que te llegue cuando haya un nuevo video. Y no sin antes de despedirnos, te hacemos la indicación, la invitación, a que puedas pasar a este canal en donde tenemos más videos interesantes, ¿no? En donde tú vas a aprender muchas otras cosas. Y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!